GANAMOS LA MEDALLA A saber cual, no se como se llama Medalla eléctrica tochunga del pokemon rubia Ganamos la vida, ganamos voltio cambio Que es una mt buenisima Vale entonces vamos a curar, ahora todos los pokemon Estan a, ya no estan vetados Podemos subir hasta el 28 para el siguiente gimnasio Y ahora voy a necesitar la guia del tyrex Porque no se a donde ir Se que a la derecha me había dejado un monton de entrenadores Y a la izquierda podía hacer una captura Lo que vamos a hacer ahora va a ser A recolocar todo el equipo A la izquierda, se que a la derecha ya capturé Y me dejé un monton de entrenadores Que lo vamos a estar haciendo Pero saliendo, y nunca investigue el segundo piso En algún momento salí por la izquierda Y aquí también puedo capturar Pero hay un monton de combates también Supongo Me estoy saltando de los entrenadores Porque lo que me... Aquí mismo, da igual Vale, primer pokemon de la ruta 117 Es que si no se me olvida Primer pokemon de ruta es Tú tranquilo que siempre acabo perdiendo vidas No puedo capturarlo porque ya lo tengo Tengo a Skullipede Y esta es la prueba Vale Primer pokemon de ruta es Vale, probopas El pokemon más feo del juego O uno de los más feos Aprende cosas así Menos mal Porque ya me olía a otro Kill Fable No quiero esa aberración Vale, perfecto Menos mal Ah, pues se lo vamos a dar Al Mati BTC De mi equipo de StarCraft Que es argentino Así que... Tris Tratulado Con la Super Bowl Vale, pues este ¿Qué le ponemos? ¿A Nase? O... O... O un argentino Le vamos a poner un argentino Son buenas Let's go Creación de pokés perfectos No puedo criar Se pudiera crear Pokepeostitución Deditos Ah, exactamente De hecho Ah, si... Si miras la línea evolutiva Del mundo pokemon Ah... Todo Ah... O sea Arceus Que es el dios pokemon Ah... Creó a todos los pokemon Pero todos los pokemon Proceden de Mew Que es el pokemon feto Incluidos los humanos Proceden de Mew Que es el pokemon feto Eso quiere decir que Compartimos un ancestro común Y si Ditto Puede copiar Eh... Puede Eh... Modificar su ADN Para copiar cualquier otro ADN Actuali puedes Eh... Capturar un Ditto Entrenarlo Para que Copie A... Scarlet Johansson Y... Eh... Literalmente No sería pokefilia Porque estaría copiando El ADN de Scarlet Johansson O sea que No estarías siendo Un pokefílico Te estarías tirando A Scarlet Johansson Con lo cual Si Ditto existiera En la vida real Eh... Pues... No estaría mal Rico Pero a la vez perturbador Eh... A las 5 Tío A las 5 No, hay que Hay que tener ambición En la vida Coño ¿Por qué? ¿Por qué a una? A las 5 ¿Qué dices? O sea What the fuck Ah... Las páginas porno Perderían todo Todo su tráfico Y todo De hecho Los Ditto Valdrían millones Hostia Imagínate El imperio del Del Ditto Te haces con O sea Imagínate Yo que sé Estados Unidos O sea Conquista La zona Donde Salen los Ditto Y crea Una zona De exclusión Ahí De exclusividad Todos los americanos Serían los únicos Que podrían acceder A Ditto Los venderían Por millones Sería La nueva Energía Sería Más caro Que el petróleo Más caro Que Un imperio De Ditto De Ditto Porno Los entrenas Ya directamente Lo puedes comprar Entrenado Este Ditto Están ocurriendo Muchas cosas Trata de Dittos No porque Ditto Es un poco Mira Le estamos salvando Primero De la esclavitud Para el combate Estamos salvándole De ser utilizado Como arma de guerra Y le estamos dando Un trabajo Mejor Aparte Lo hace encantado No Ni siquiera te cobra Solo con que le de Comer un poco Y le vas a dar bien Pues eso Joder Imagínate Ese mundo Con Y encima Ni siquiera Bueno Yo que sé Si porque Joder Subiría un montón La 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 demanda de Ditto Sería tan alta Que el precio Subiría un montón Porque Mercado Y tal True true Me falta mente de tiburón Es que O sea En cuanto has dicho A Nino de las quintis Digo Como que a Nino A las 5 Y en todo caso A Jotsuba primero Bueno A ver Ya estoy paneado De Youtube Así que Bueno Da igual Tenía que hacer Todos los entrenadores De la derecha A Ture me voy a pasar Del 20 No se cuantos Porque aquí Cojón de entrenadores El a 118 Aquí ya capture A ver tu Vale Se viene Mira La podría transformar En la pago Esta Saca Onyx Vanillísimo Y tal Probablemente Hemos creado Un imperio De trata De heridos Onyx al 16 Pues El Egasi No es el mejor Para Para este combate Así que sorpresa Y cambio O es para arriba Para que no me dejen Pasar Como dijiste antes Y luego es por aquí O por otro lado O algo Pero bueno Igualmente Los entrenadores Los voy a tener que hacer Así que Los hago ahora O los hago después Da igual Vale Sube Kundal Saca Jolteon Ojo Tengo un Eevee Que puede ser Tengo un Eevee Capturado Puede ser cualquier cosa Necesito las piedras O necesito evolucionarlo Por felicidad O lo que sea Pero tengo Cuidado Como tenga un ataque eléctrico Me mata el arco Si tengo una Creí que lo iba a one shotear Por eso me la he jugado Vamos a darle otra vez Robo Ok Vale Jolteon fuera Todos muertos Let's go No voy a cambiar de escena Porque Igual vamos a tener combates Todo el rato Así que Tú payaso Siguiente El pescador Guido te desafía Y saca a Deino Que es la prepo De De Hydreigon Coño El tras cabeza Por eso he hecho Una cabeza Se ha entendido De sobra Sorpresa y colmillo de el no No lo voy a quitar mucho Pero Es que le pide Poder con él Así que turbazo De hecho Si que lo he matado De una Vale El Egasial 23 Verbe clientes Ok Muchas gracias por pasarte Igualmente Aunque estés trabajando Y todo Se agradece un montón Tío Calcinación Eso va a ir Por especial Y Escolipece Va por físico Había dicho Que no iba a cambiar La escena Porque eran todos Entrenadores Así que vamos Con la de combate Y vamos a ver El siguiente Al final Que fue esa explosión Cierto Que fue la explosión De ayer Que fue Trending topic Y todo Y tu edificio Vibró Y demás Pero al final No se supo Victini Ojo Legendario Victini El Pokémon Yo Que soy Víctor Pokémon V Vale Es tipo Fuego psíquico Si no recuerdo mal Así que Vamos a empezar Con sorpresa Y luego Puede que cambie Porque Tengo desventaja De tipo O O puede que Me la juegue Con un colmillo Venenoso Y que lo mate De one shot No Rayo fusión Vale No me ha quitado mucho Vamos a seguir Con el Skolipe Aunque estoy Usando tanto Ahí está Electrocañón Que eso siempre paraliza Tiene potenciación Y siempre paraliza Electrocañón O un golpe secreto O algo Pasa dimensional Actual Me ha quitado ahí Algo de verdad Vale Victini derrotado Y el Censino Va a subir al 22 El Queso va a subir al 22 Y Skolipe Al 24 Creo ya Vaya A ver si aprende algo Ojo Que casi sube al 23 De golpe 925 Me ha dado el Victini Y se cae Tyrant Que es la prebot De No me acuerdo Como se llama Pero es un Pokémon Fossil Y todos los entrenadores Estos Sin las putas animaciones De combate Pues Eso En la ruta 111 Puedo capturar también Así que ojo Cuando vea un agua O una hierba Lo que sea Primero No quiero hacer combates Hasta que capture Un agua O el golpe roca También Vamos a hacer que enseñe Golpe roca al final Tenemos un agua Así que el primer Pokémon De ruta Es Ninguno Tu puta madre Y que me salga El Tyrant Que no me salió De la cueva Que me podía haber salido Vale ahora si El primer Pokémon De ruta es Si alguien lo quiere Que me lo deje por el chat Actualmente Jolteon Si que lo puedo capturar Vale Estaba pensando No puedo capturar A Jolteon Porque tengo un Eevee Pero Eevee Tiene más opciones Así que si puedo Capturar a este Jolteon Se viene Se viene Se viene Una Dos Tres Capturado Este se lo lleva El Deku Este no está Abierto del chat Este El Deku es un Pokémon favorito Y el Deku es El Deku es un grande El Deku es un grande Al Deku Hay que darle A Jolteon Vale a ver Tú payaso Pues nada No era No era un combate ¿Y tú payaso? Le he dado A su prop La propuesta que tenía Para mí Era Un combate Pokémon El Estratega Víctor te desafía O sea Yo Pero yo nunca me pondría Esa Ropa Me desafío a mí mismo Y tengo tres Cuando tenga 50 años Y esa cara De mierda Voy a ser feliz Porque tiene una sonrisa Pero voy a vestir Como la mierda No sé Si quiero ser feliz Si va a conllevar Ponerme esa ropa Prefiero No ser feliz Y vestir bien El Estratega Yo Saca a Tideusa Y encima saca Pokémon moñas ¿Qué hago con un Tideusa? Con 50 años Saca Yo que sé Algo con Cojones Un Seasor Saca Un Un Tiranitar Sácame un algo ¿Qué haces con un Tideusa? Loco Has degenerado mucho Loco ¿Qué haces con un Tideusa? No me digas No No me jodas Porque Filias para el queso No para mí El Tideusa está Sí Me están dando de hostias En la cara Está Me gusta que me peguen Igual es por eso Ah, eso Bueno, no Maltrato de animal tampoco Buah Estoy vaneadísimo de YouTube Espérate a ver si estoy vaneado También del chiche Nah, esto es broma ¿Vale? En plan Me acojo a la Quinta enmienda Que no sé cuál es Ah Pues mira Horsea sí me gusta Porque me gusta Sidra y Kindra Me gusta su línea de volteo Pero tengo unos Pokémon de mierda Tío ¿Qué haces? Ah, saldrá Ah Entrenador Ana Quinta de desafía Ana quien ha sacado A Mega Rayquaza Y diré Pues ok Entrenador como todo Saca ¿Hay algún Pokémon Goma? Ah Vale El Legacy va a matar a todo el mundo Como siempre El Legacy y Acturi No estoy sacando de la primera posición Ah O sea Se me va a subir Se me va a pasar de nivel Que flipas Porque es que es muy buena Tiene colmillo veneno Que ataca por staff Ah Tiene sorpresa Y tiene cualquier strat Para Plan doble equipo Para esquivar Y para subirme las defensas 1200 Soy rico también Me ha dado 1200 de pasta Eh Venid a ver Aquí tenemos un hueso duro Y te invito a mi casa Oh La parienta A ver Uy Que joven eres Le has dado una buena tunda A mi madre Bueno Tampoco Eh Papa Me he dejado ganar Vale No hay que fiarse Lucha ahora contra mi Me va a defender la waifu Ah Voy a perder toda la vida Contra ella Ya puede estar buena Ya puede estar buena Ya puede estar buena Ojo la milf Vale Ah Ahora entiendo por qué lleva el corazón Y demás Vale Vale Si Le doy bien duro Vale Ok Entiendo por qué esos Pokémon Y por qué la ropa de mierda Pero voy a ser un Simp Un Simp feliz Prefiero estar amarga Y no ser un Simp Y vestir bien Ah Supongo que era el domingo De vestir como la mierda Lo bueno es que ambos somos estrategas Y se llama Victoria Oh Tenía una compañía de colegio Que se llamaba Victoria Y era Victoria 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 A Tully le tiraba los trastros Que flipa Pero está buenísima Ah Bueno Como le va Aquí Acabamos de capturar un Jolteon Y ahora me acabo de Vencer a mí mismo Y ahora estoy Desafiando a mi parienta Victoria Ah Pasaría a Instagram Para que vierais Porque tengo todavía lista Pero No Porque no Ah Saca un Bullaby Que esto es la prueba De el cuervo Este Este cuervo La evolución es super bulky Tengo entendido Vale Tengo desventaja de tipo Pero Tengo sorpresas Así que puedo Entrar pegando Y luego ya ver Si cambio O no cambio O qué De hecho no voy a cambiar Vamos a Con colmillo Verneroso Por cierto Me he pasado La tercera La tercera medalla Pero he perdido una vida Lo único que al pasarme la medalla Pues me he sumado Otra vida más Pero he perdido al Manectric Se me murió Doki Se me ha muerto Manectric Un Pokémon bastante bueno Así que es una putada Pero bueno Ahora tenemos aquí A Legacy Al Scolipeder Que me va a carrear Todo el Loki A partir de ahora Mandibus Mandibus Tengo entendido Que es super Super bulky Y que era hasta competitivo De los De las buenas stats Que tenía Eso Si queréis busteo O queréis que juegue con vosotros Y demás Actual Llevo muchos años en jugar Pero me sobra Me sobra para subir ahora Es un nivel demasiado bajo Mandibus Mañana después de misa Mañana hay misa La misa de los jueves Vas a la misa de los jueves Por la tarde Yo que estuve 18 años en un colegio de monjas Y me he tenido que tragar misas por un tubo No te les recomiendo Si se acepta Pero Cada uno que vaya donde quiera Sacan el LOL Vámonos para el LOL Yo solo llego a oro Y dejo de jugar Ojito que Mandibus Lo lleva al mundial Este 2022 No porque soy malísimo Pero Soy mucho mejor que Ese nivel Vale Ahora Me voy a cargar a toda mi familia Me he matado a mi mismo A la pariente Ojo Estratega Vivid Pues Hostia Vesto waifu No No jodas Magneton Y tiene Pokémon que me gustan Atori tiene Pokémon Está bien educado Estoy cargándome a mi propia familia ¿Qué es tu hija? No Porque es otro Victor y otra Victoria Este Pues yo que sé Aparte Aquí somos Vika No somos Victor Pero para mí está bien Es vuestro waifu Te baneo Payaso Que coño lo está diciendo a mi hija A ver si vamos a tener problemas aquí Yo me la pito Ah Te vas baneado de una patada en el culo Payaso Te reviento O sea Cuando Bueno ¿Qué propiedades tienes? Vamos a Ahora estoy vendiendo Wow Estoy baneadísimo de YouTube ¿Cuántos camellons me das? ¿Cuántos camellons me das? Vamos a cambiar Porque Colmillo Veneno Es inmune del Magneton Porque estoy para cero ¿Cuántos camellons me das? Me cagones Ahora somos familia Victor Solitar Te baneo Cabrón Vamos a sacar Al Tyrex ¿Quieres Bueno Le voy a dar peso amorosa A los Pokémon de mí? Wow Fuck Venga va Se viene el Sipio Antes Pero ya estás con el Deku Eso no vale Cola Veneno Con el Magneton O sea Cuando tenga Magneton Me va a prender Cola Veneno No me gusta Pues mira Esto es lo que le vamos a hacer Robustez Ojo Atole Me está reventando El ataque de Terex Ha aumentado mucho Pero a cambio está Confuso Como tiene 3 Sacar a Terex Es bueno Porque me va a subir El ataque cada vez Que mate a 1 Y me ha subido mucho El ataque con el Contoneo Vale Otro más Baja La precisión Cola Veneno Pero falla Y ahora vamos a tener El ataque subido En por 3 Garra rápida Ya he pensado El Deku Pero el Deku No es celoso Cabrón Y ahora te quieres Trincar a mi hija Hijo de puta Además te vale Yo que sé 20 camellos Y un chalet En la playa Y el barco Y me mantienes Trabajas tú Yo no A mi no me gusta Ojo Que Atole Te está metiendo Tremenda paliza Te está metiendo Tremenda paliza Yo no digo nada Yo seré El encargado De matar A Mi familia El monocerdo Va o gélido Me está metiendo Una paliza La pava esta ¿Sabes? Y es el primer Pokémon todavía Patagnia Buma Al pozo Te vas de one shot Eso por no hacer Los deberes Payasa Vale Sube todo el puto Mundo de nivel Luxray Bueno Sube todo el mundo Experiencia ¿Qué le gusta? Los Pokémon eléctricos ¿O qué? Vale Tú te vas a ir Con Patagnia También Me gustan Los Pokémon eléctricos Parecen No le quito media vida Tecnoshok Me está jodiendo Me está jodiendo Debería ser eléctrico Buah Creo que acabo de matar A Frodo Vale No Sería eléctrico Es que no sé De qué tipo es Esa mierda Vamos con Ladrón Mira Es que el Frodo Tiene cara de Tiene Beso drenaje Beso amoroso En los dos ataques Pero es que Aparte Le miras a la cara Al malamar Y da mal rollo El hijo de puta Banda Focus Le he robado Ojalá Ladrón funcionara Porque esa banda Focus Me la equiparía En casi cualquiera Y era un Freelish Fantasma Agua Vamos a verle la cara Al Fantasma Agua De una puta vez Bueno Yo que sé Lo mato Ya puto mal rollo Vale pues Me ha reventado Actui Ahora el hermano mayor O algo En plan Son tres en la familia Va a ser cuatro Porque aquí está empezando A salir gente Y gente Y gente Falta la abuela O algo Me voy a cargar a la abuela También Ese es un rollo patatero He acertado He acertado He acertado He acertado He acertado He acertado Loco He acertado He acertado ¿Cómo te atreves a hacer Llegar a mi nieta? Vale a ver cuánto poco tiene ¿Va a echarle un buen rapopelo A tu equipo Pokémon? Vas a ver lo que es bueno Vamos a ver Eléctrico puro El ataque Ok 20 caminos Dos casas en la ciudad Otra en la playa Y un Lamborghini Y 200.000 en metálico Porque así Puedo mantener Todas mis propiedades Con la renta Y demás Estratega Vicky te desafía Aivisor Pues actually Es Putada tipo Porque Yo estoy abriendo con el Legacy Que es tipo veneno Y el Legacy estaba Ah no Estaba a tope Lo cambié por el tipo Entonces Vale sorpresa Vamos a quitar media vida Con esto yo creo Aparte estaba a buen nivel Retrocedido Y no lo hace Ningún ataque Vamos a hacer Colmillo venenoso Que no lo voy a quitar mucho Porque es veneno Pero Va a ser neutro Porque también es planta Llama azul Ojo Por dos Ataque de No, 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 no He perdido a mi mejor puto Pokémon Fuck El Legacy Era mi puto mejor Pokémon Doble equipo A defender Sorpresa y colmillo venenoso Lo peor de todo es que me ha hecho one shot O sea Tenía toda la vida Manetrick me jodía Porque era un buen Pokémon Pero Scolipedes Que era el mejor Pokémon Pero bueno Lo que hay Es que no he podido hacer nada Ha sido one shot de 100 a 0 De hecho Me ha pasado Siempre que me muero Hoy me he muerto Por un ataque venenoso Que me ha dejado un HP Y me ha envenenado Y ahora he muerto Por un ataque de fuego Que me ha dejado 7 HP Y me ha quemado O sea Es como que me dan la esperanza De que voy a aguantarlo Y luego me muero Menos mal que ganas vidas por gym Sí porque Tal y como hacía los loques anteriormente No ganaba vidas por gym Era más difícil Así que me quedarían 8 Aún nos queda Margarita Cuando devolucionan a Forra 3 Lo único de Margarita No es un Pokémon ofensivo Scolipedes sí que lo era Era el mejor El mejor que tenía Por 7 movimientos De hecho Podía ser super bulky Tenía doble equipo A defender Me he encargado a toda la familia La puta abuela Me cago en dos Estaba mirando su trofeo O sea que la abuela Ha ganado trofeos Por ser buena Matando a Pokémon No cada duda Que eres fuerte Pero si tuvieras que luchar Contra mi nieto Llorarías pidiendo clemencia Es mucho más fuerte Que cualquier otro entrenador Que conozcamos Mi nieto debe estar Enfrentándose al campeón De la liga Pokémon Ojo Conociendo a mi nieto Puede que yo sea El nuevo campeón y todo O sea que Mi hijo Porque yo soy este Es el campeón De la liga Pues Familia de campeones Por eso se llaman Víctor, Victoria, Vicky Y Vivi Porque Víctor Significa vencedor No sé No me gusta Mi familia De primeras No es combate de doble Es reportaje Pues sí que es combate F Pues es gil Podías Vale Pero este es Gaby De otro desafío Ahora matáis Y el gem Hada Y el nuevo legasi Si es que me toca Que es psíquico puro Creo Vale Hada y psíquico puro Estoy en desventaja De tipo con el primer Tengo asegurarme De que el psíquico puro Muere con un golpe de cuerpo Vale Voy a la sombra One shot No Pero Ataco jugantes Porque soy más rápido Con ambos Así que El gem muerto Y ya se lo queda Lo matáis Así que hemos peleado Esto bien Vale Que eso sube al 23 Que eso al final Sin sino Es bastante bueno Y primip Yo Sube al 23 Y vamos a hacer Patahignea A ver si lo termino de matar Brazo pincho Dime que retrocede Patahignea Tiene mucha Es muy bulky El aromata Y esta jugada aérea Ojo muy efectivo en primip Me lo pueden matar de golpe Porque se ha potenciado el ataque Vale Me ha quitado Casi la mitad Voy a jugármela A que lo mato Y cada vez que me la juego Pierdo O dormirlo Daño secreto Lo mata Sin sino de golpe Let's go Que el daño secreto Pega por staff Con Sin sino Está muy roto ¿Presta para entrenador? A estas alturas Ok Siguiente combate Vamos a ver que tiene Dominguera Peppa Desafía Y tiene dos Flareon Y yo he abierto con Sin sino Ok Está bien No puedo hacer brazo pincho Pero puedo hacer Daño secreto Buen ataque El queso Al final va a ser Bastante bueno Tiene un buen ataque Manetri Doki ha vuelto De entre los muertos Y se está vengando de mi Doki ha vuelto De la muerte Vamos a hacer daño secreto También Ha vuelto de los muertos Para vengarse No he visto que ataque ha hecho Vale Onda Onda trono Parte Queso paralizado Vamos a hacer Daño secreto Otra vez ¿Ha hecho kinético? Creo que ponía kinético A teoría este combate Me ha jodido Porque ahora con Sin sino paralizado No lo puedo tener De open air Tengo que cambiar Vale Esos entrenadores Vamos a ver ¿Quién coño es? Tenemos al campista Tobias Te desafía Y saca gorevis Creo que era tipo Agua Me parece O sea que He abierto bien Vamos con onda voltio Y debería morirse Eso ha sido con crítico Tecnoshock Va a ser neutro Porque soy planta volador Ojo Me ha quitado Me ha quitado bastante Súper fuerte El puto ataque ese Mierda Gira al lado Y ahí estamos Ahí estamos La bicicleta acrobática Sí Me la van a elegir Entre dos Y digo Por si acaso Me pillo la de acrobacia Por si acaso Sirve para saltar O algo Vale Pues vamos a seguir Matando gente Por aquí Let's go Mochilero Mochilero Y tiene a Suicun Ojo Pues era abierto De puta madre Porque el Seville es planta Pero hubiera estado Mucho mejor abierto Con a Cliffable Ya tengo al gato A la puerta Eso y que Me queda la mitad De la vida Creo que voy a tener que He abierto bien Porque he abierto bien Pero voy a cambiar A Cliffable Infierno O sea que Gente Sabéis lo que acaba de pasar Si hubiera dejado Al Seville Y me hubiera confiado En la ventaja del tipo Porque Seville Planta Suicun agua Si hubiera dejado Al Seville Hubiera matado Al Seville Debería estar El combate controlado Así que Buen turno Ahora Pulla nociva Paga extra Ok Muerto Seville es quedando En bandiles negros Y muertas En el Pokémon Ahí estamos Seville Se acaba de coronar Acaba de subir Al segundo piso Joel que sube Al 23 Seville que escriba La bala de su muerte Nos sube Y mochilero Gilipollas ha muerto Vale que te den por culo Payaso Arriba o izquierda Dime que no peleas Dime que no peleas 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 Ah me cura Vale entonces Si peleas Entonces me da igual Y de pasos Llévate esto Fuerza Ok vale Pelea 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 Ya me he pasado Ya me he pasado Ya me he pasado Ah Cabrón Vale pues me ha curado Así que el Seville Ya no está jodido Y aquí podemos capturar ¿Será que revivimos a Doki? ¿Será que revivimos a Legacy? ¿Será que Gomo y Anakin Consiguen un Pokémon bueno? Lo veremos Ahora mismo Se murió Enloque Radius No sé qué Ojo Este es para Tyrex también Este es Tyrex 2 1 2 3 Coño Que rápido entra Vale Se viene El siguiente combate A ver si llegamos hasta La cuarta medalla Y lo dejan por ahí Campista Leandro Saca Mantic Agua Volador Mantic es agua volador Y Mantic creo que era agua puro Ladrón Dejo votando por el Megaman 5 10 botitos Pues igual lo estamos jugando A Más adelante En cuanto En cuanto acabe esto Si gana Si es que gana Meditite Le hacemos ladrón Hace acróbata Ok Vamos a pegarle con Más ladrón Y al pozo Vale Combate controlado Vamos a meter el turbo Para seguir avanzando Y Frodo sube al 23 Aprende algo Paso dimensional Vale Más combates Seguimos con combates No voy a cambiar la escena Porque es todo combates Aquí si voy a hacer Va a ser quitar el turbo Tira hechazo Creo que es Volador puro O volador normal Me parece Da mucho mal rollo Y ladrón Paso dimensional Y es de lo mejor Que podía aprender El malamar Junto con psíquico Pero es que aparte Paso dimensional Se salta las barreras Las detección Las protecciones Y demás El escudo real Se salta todo eso Vale Entonces es por arriba Porque por aquí No puedo pasar Y esto me lleva A El monte cenizo Que lleva el pueblo No se que Vale Más entrenadores Y una cueva En la cueva Voy a poder capturar Así que igual Aquí tenemos Pokémon para el gomo O para el arakin O para Todo lo que le falta O podemos revivir A Ojo Legendario Cresselia Creo que es Ada puro Tenemos legendario Gente Y Aturi Tengo desventaja De tipo Contra Contra este Pokémon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!